Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube Nun Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la consciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo, siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Nunc Expansión El canal de la expansión conciencial Presenta En el programa de ahora Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. El libro Viaje a la Divinidad se encuentra disponible para España en librerías Editorial Natural Ediciones que distribuye Alfa Omega y Amazon. Para otros países se encuentra disponible en www.nunfluireltodo.com Hola a todos expansivos, bienvenidos al canal NUNC Expansión. En el programa de ahora tenemos al compañero Amado Ezaine, quien es fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes. Magíster abogado. Catedrático Universitario, Life Co-op. Experto e instructor de Teta Gealing en la detección y transmutación de creencias subconscientes limitantes en la psique de las personas. Conferenciante internacional, experto en desarrollo sustentable y sostenible, así como en educación financiera y misión de vida. Ofrece servicios de liderazgo personal, social y empresarial. De detección y transmutación de creencias limitantes del dinero y otras áreas de la vida. De coad de vida, mentorías y servicios de asesoría en educación financiera, misión de vida y talentos. En su web, se puede leer que la mayoría de las personas se encuentran estancadas energéticamente y no consiguen llevar la vida de sus sueños. Necesitan detectar y desbloquear las creencias limitantes sobre el dinero, sobre sus talentos, sobre su misión de vida, relaciones de pareja y otras cuestiones. Busca despertar la conciencia de las personas para su evolución y el de la humanidad, desde el enfoque ser-hacer-tener en armonía con el universo. Sus acciones están basadas en reconocer que cada persona es un ser de luz, viviendo una experiencia terrenal para su evolución. Hola, Amado. Bienvenido al canal Nun Gestansión. Muchísimas gracias, Nun. Gracias por tu hermosa y cordial invitación a entrevistarme. Y cómo realmente sorprende cómo el universo nos junta a las vibraciones, a las energías que somos. Sí, muchas gracias también por responder con la amabilidad que respondiste y con la apertura de compartir. Como ya te dije, y lo vuelvo a recalcar porque siento que es importante, en verdad siento que es momento para compartir y colaborar verdaderamente. Así que gracias por tu predisposición y por estar aquí, en el canal Nun Gestansión. Muchas gracias. Gracias. Fíjate que estamos en un mundo en donde, en un mundo y en un momento, claro, sabemos que somos seres de luz, seres espirituales, viviendo la experiencia terrenal, atravesando las emociones, las cinco emociones humanas y una serie de sentimientos y pensamientos. En esta realidad de tercera dimensión que está regida por una, por un pensamiento dualista del ego, por eso se le llama la Matrix, en donde la mayoría de las personas se creen separadas unas de otros. Y por ende también se creen que están separadas de la fuente y creen que solamente existe lo que ven sus cinco sentidos limitados. Que solamente somos este biocuerpo, ¿verdad? De huesos y carne. Y que la existencia no va más allá que estudiar, aprender algunos datos, información, obtener un puesto de trabajo, ganar abundante dinero como todos lo quieren. Y que solamente para consumir y alimentar una economía eminentemente egoísta y que ya está, ya está desintegrándose y que encima de todo ello, pues el sentido de la vida es acumular cosas, bienes y luego morir. ¿Para qué tanto acumularlas y luego...? Bueno, sí, luego hablaremos de eso en el tema económico, el tema del dinero, porque tú también hablas de ello, porque tú obviamente, además te lo mencioné, que cuando hacía el taller de creencias limitantes lo hablaba, que todavía hay gente que en el llamado mundo espiritual creen que el dinero es algo negativo o poco espiritual. Y profundizaremos en ello, porque obviamente esa energía que conscientemente utilizada e incluso puesta a servicio de la expansión es muy útil. En primer lugar, siempre invito a compartir parte de la vida del compañero o compañera que acude como invitado. Entonces me surge preguntarte, ¿cómo fue ese darse cuenta de que eres más que un cuerpo? Gracias, gracias, Dung. Bueno, en realidad siempre el Padre Dios, creador de todo lo que es el universo, puente, origen, alfa y omega, como querramos llamarle. En mi vida, en mi vida, de los cuidados, las orientaciones de mi madre, Juana Irma, de mi padre, amado Leonidas, y de mis hermanos. Siempre mamá nos asignaba una tarea en casa, desde niños, para ayudarla en el hogar. Y a mí me tocaba todos los días a las seis de la mañana sacar la manguera al jardín de afuera de la casa, regar las plantas, limpiar los papeles, limpiar la vereda de la calle, limpiar la entrada con escoba y luego trapeador y agua. Ese contacto primigenio, a mi corta edad, serían siete años, quizás, que empecé. Fue increíble, ahora lo reconozco y cada cosa que me ha sucedido en mi vida me conecta con esas energías sutiles. Empecé a darme cuenta de lo bien que lo pasaba en la naturaleza, en el jardín de mi casa. Y jugaba, jugaba ahí a veces con mis carritos, con mis cochecitos, hacia carreteras, mientras iba regando, iba cuidando las plantas. Pero también iba sintiendo diferentes aromas, perfumes, esencias, energías de cada planta. No era lo mismo acercarme a un geranio que acercarme a una rosa, o acercarme al gras, al césped, o a un jazmín, una cucarda, etc. Y eran momentos muy interesantes. Acuérdate que yo nací en el año 71, el siglo pasado. No había internet. No existía estas situaciones de las computadoras, del internet. Mucho menos el celular o móvil, no existía. Por lo tanto, los momentos en que un niño o un adolescente o un joven pasaba, eran momentos de más contacto con uno mismo. No habían tocacassettes en mi casa en ese momento. Solo había en la sala un tocadiscos de papá con los longplays, pero eso lo manejaban mis hermanos mayores. Así que yo no tenía ningún acceso a tecnología. Es más, el televisor lo habían roto mis hermanos jugando. Por lo tanto, en casa no había televisor. O sea, fíjate cómo una cosa lleva tras otra y tiene un propósito. No había aparente distracción para mí, un niño de 7, 8 años. Más que el mismo ensimismamiento en la naturaleza y jugar con mis cochecitos y mis soldaditos de plástico ahí en la naturaleza. Entonces, eso ahora recuerdo y ya tocabos. Me permitió mucho estar en mí mismo, en el momento presente aquí y ahora, tanto cuando limpiaba como cuando jugaba. Y estar solo, porque mis hermanos, mi hermano penúltimo me llevaba 8 años. Así que yo estaba solo en casa mientras ellos estaban en el colegio. Mamá ocupada, cocinando y haciendo el resto de cosas. Así que fui un niño solitario, pero muy ocupado y creativo a la vez. Era un momento en donde no había la facilidad que uno encuentra ahora de juguetes de diversos tipos a tan bajo precio. Entonces, yo iba creando mis propios juguetes, coches y así situaciones con cajas de cartón, reciclaba cajas de fósforo, palitos de fósforo, palitos de chupete. Entonces, todo eso fue haciendo que ocurrieran dos cosas. Primero, mi introspección, mi ensimismamiento, mi aquí y ahora, mi conexión con la naturaleza, era una suerte, ahora lo veo, era como una suerte de meditación. Estaba ahí en silencio jugando. Y luego también esa fase creativa puesta a la intención, a manifestar lo que realmente yo deseaba, que era armar pequeñas ciudades. Y cada cosa que veía cuando iba a las fiestas o a los cumpleaños de los primos o veía en el parque, estaba siempre atento a qué cosa más me iba a servir como herramienta, como parte de ese gran micromundo que estaba armando con mis juguetes en miniatura. De suerte tal que un tornillo se convertía en una pieza para una parte de la ciudad, una cajita se convertía luego en un vehículo transformado por mí, etc. Entonces, esa fue mi primera conexión que yo recuerdo con el mundo interior, con el mundo de la reconexión, con las energías. Y luego, a los 10 años, asistí con mi madre y mis hermanas a un grupo que se llama Sukio Magikari, que es una congregación en donde se nos permite a todos los seres humanos que vayamos recibir gratuitamente una energía de purificación espiritual que se llama la luz divina, la luz de Dios Supremo. Y realmente es increíble. Ahí experimenté ya la energía en sí misma a través de un proceso de purificación espiritual y fue fantástico. Desde los 10 años ya estuve en un grupo de niños que orábamos juntos al Dios Creador, conectábamos con las energías del fuego, del agua, la tierra, el viento. Hacíamos adiestramientos espirituales y también físicos, aplicando los principios del espíritu principalmente, obedece y cuerpo depende o ejecuta. Teníamos adiestramientos con mochila en el desierto, con cantiplora. Nos ayudábamos unos a otros. Todo eso me ayudó también a valorar lo que es el sol, el calor, la sombra, el agua, la comida, el viento, la frescura. Entonces, ahora recuerdo que se me ha ido dando determinados aprendizajes en todas las edades. Luego ya vino los estudios en el colegio, el liderazgo juvenil, siendo brigadier, siendo presidente de mi promoción, ingresando a la Facultad de Derecho, cada vez más información. Y luego también a lo largo de mi vida, inclusive en el primer año de Derecho, tuve contacto con el grupo Rama, creado por Sifto Paz Wells en Perú, que hacen avistamientos de ovnis en las líneas de Nazca, en Machu Picchu, en la selva de Perú, en la Amazonía. Y también pudimos, ahí aprendí a hacer meditaciones guiadas, a recibir las meditaciones guiadas en grupo. Fue increíble. Me acuerdo que la primera reunión en ese grupo, fuimos a la casa del coordinador del grupo Rama, y en su sala, pues, vi toda la humanidad junta. Había un chico que se había rapado el cabello, y él pertenece a Hare Krishna. Al lado había un chico que era de grupo evangélico. Al otro lado había una chica de Rosa Cruz. Al otro lado había de los gnósticos, otro budista, un chintoísta. Y yo que era católico formal de la religión, pero con principios orientales, desde Succio Magicali. Y me di cuenta que todos somos uno. Me di cuenta que no importa la forma de las personas, no importa el credo o la forma en que recen. Lo importante es que lo haga desde el corazón y conecte desde su alma, con esa energía sublime que nos abraza a todos. Y además ese macrocosmos que está afuera, increíble, sosteniendo todo el universo, los astros, los cometas, todo lo gigante, que a la vez está dentro de nosotras, en nuestro microcosmos. Cérulas, partículas, átomos. Y fue muy increíble. Y luego también vino la vida ya profesional, los éxitos profesionales. Ahí un poco en la parte cuando la Matrix también te va influenciando. Entonces empiezas a poner más el racionalismo. El racionalismo, la intelequia, la estrategia, el ejercicio profesional, los puestos de asesoría en bancos, en empresas, o asesor independiente como abogado. Es otra parte que también es el hemisferio izquierdo el que se está desarrollando ahí. Antes el hemisferio derecho solamente estaba al máximo. Entonces yo siento que a cada uno de nosotros se nos dan momentos en la vida donde te van creando las circunstancias para que desarrolles el hemisferio. Primero el izquierdo o el derecho y luego el otro por compensación. Y al final pues está en ti usar todas las herramientas que se te ha dado. Que además, si seguimos el libro de Robert Schwartz, El plan de tu alma, pues todo es perfecto porque has ido aprendiendo herramientas, información, métodos, visiones del mundo, de la vida, para que luego armes con todo ello el puzle de tu vida y de tu misión. Y luego ya en el pináculo de mi profesión como asesor principal del Congreso de la República en mi país, ya estaba yo ahí en la alfombra roja con los congresistas, con los senadores, estaba en reuniones con los ministros de Estado, con los embajadores de países, viendo temas legales, temas de tratados internacionales, trabajo de equipo, dinámica de grupos. Y fue increíble. Pero sin embargo, en ese momento, estaba en la cima de mi ejercicio profesional como abogado, estaba con un buen sueldo y toda la seguridad jurídica y financiera, y me iba dando cuenta cuando caminaba por los pasillos de mármol del Palacio Congresal, cada mañana, que había algo que no me llenaba. estando en pleno Congreso ahí, donde todos mis amigos me decían, ¿Quién como tú que estás ahí en el Congreso, estás ahí en el poder político, estás con un puesto y estás rodeándote de todos los congresistas y la prensa al lado tuyo? Y decía, sí, pero esto está bonito. Está bonito, pero no me llena. Es bonito, pero no me satisface a plenitud. O sea, no va con lo que realmente he sentido antes, que es la conexión con la naturaleza, la conexión con las energías y el mundo espiritual. Sé que he venido a cumplir una etapa aquí, una misión. Lo doy todo, doy todo desde mi corazón y desde mi cerebro, mi energía. Organicé muchos eventos en el Congreso sobre el tema de energías renovables, por ejemplo, ayudando también a bioproductores, a bioconsumidores, derechos del niño, de la mujer, etcétera, etcétera, porque siempre también se me ha dado mucho el aspecto académico, cultural. Pero ya llegó el momento en que dije, pues, esto está hermoso, pero ya termina esta etapa, ¿no? Y ahí luego empecé a vivir solo después de la separación con mi entonces pareja, madre de mis hijas. Y pues en esa soledad empecé yo a escuchar una serie de vídeos de YouTube sobre algunos coaches que ya venían siguiendo desde hacía unos años, Sergio Fernández, Raymond Sansó, que hablaban de las energías, de los hábitos, todo el tema del desarrollo personal. Y ese mundo del desarrollo personal me hizo recordar mucho el mundo espiritual del cual yo desde niño ya había bebido, ¿no? Así que ahí es cuando empiezo yo a decir, pues, bueno, o sea, ya no me veo asesorando empresas, ya no me veo yendo a los tribunales, defendiendo a clientes o los impuestos y todo el tema, sino que me veo más feliz, me siento más feliz a través de este mundo, este mundo donde sí podemos hacer transformaciones desde la raíz, desde el fondo. Y pues ahí es cuando empiezo a escuchar más vídeos de Covadonga Pérez Lozana, el tema de pareja, el tema de amarse a uno mismo, en fin, diferentes autores de neuroemociones. Y empiezo a dar un cambio muy grande en mí, se activó un deseo, un amor, por conectar más concretamente ya, como centro de mi vida, ya no como algo desde niño, sino como algo ya, ya llega mi momento para desarrollar esa fase. Y ahí, pues, es que empiezo yo a crear lo que ahora es la Liga Internacional de Líderes, porque yo decía, pero yo no soy coax, yo no soy terapeuta, conozco, conozco Alquivalión, lo leí en primer año de Derecho, me encantó, conozco la energía divina a través de Sukho Magikari, que soy kumite y transmito la luz divina, pero así, hablar sobre estos temas, pues yo no soy terapeuta, pero lo que yo puedo hacer es ayudar a las misiones de vida del mundo a través de una serie de eventos, actividades, entrevistas, congresos, que es lo que sí me gusta. Y así fue. Y bueno, muchas veces me confirmaron desde arriba esa misión, me dijeron, tu misión es ayudar a las misiones de vida del mundo y crear diferentes soportes, diferentes espacios para que puedan darse a conocer mejor. Y así, hasta que un 11 del 11, un 11 de noviembre del año 2017, en Lima, Perú, pues yo me fui a entrevistar a una coache mexicana que hablaba sobre la abundancia y los aspectos invisibles. Dije, wow, qué interesante este aviso en el Facebook. Me fui a verla y a entrevistarla y me invitó a pasar en el seminario que estaba dictando y ella era una instructora de Teta Healing, Zaira Valenzuela, y me hizo experimentar por primera vez. Y me dijo, bueno, si me vas a entrevistar, quiero que pases primero en el curso. Y estés un ratito con nosotros. Hoy es el día central del curso avanzado de Teta Healing y fue increíble. Ese 11 del 11 a las 11 de la mañana en Lima, Perú, del año 2017, para mí fue una transformación. Yo no sabía mucho de numerología ni que era un día de portales ni nada. Fue así planificado para que yo vaya. y con la meditación del Teta Healing fue conectar con el cielo. Fue increíble la energía, la comunión, la conexión que tuve con esos planos superiores del séptimo plano, con esa energía del amor incondicional que se alcanza a través de la frecuencia Teta o Teta. Y luego pudimos ver a través de diferentes métodos, prácticas, mis vidas pasadas. Ahí confirmé que había estado en España, que había sido español, que había sido templario, uno de los... no sé qué cargo tendría, pero era como un coordinador, jefe. Me vim a la tienda de campaña blanca leyendo mapas, dando instrucciones. Y luego también hasta el nombre se me dio y luego también en Egipto. Así que ahí entendí por qué siempre había querido venir a España a seguir en mi esquema anterior, estudios de maestría, doctorado en Derecho, que al final nunca se pudo dar, pero a través de esta nueva etapa tenía que llegar así, con esta misión y para fortalecer esto. Así que fue increíble. Y luego hice mi seminario de Teta Healing, hice varios cursos de Teta Healing, ahora soy instructor de Teta Healing y realmente es el método, es la escuela que conecto más. Sin embargo, a diario, casi a diario, conecto y entrevisto a maravillosas personas como tú que ahora me estás entrevistando. Siempre cambiamos los papeles, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho. Así que conecto mucho con todo, con el mundo reiki, con el mundo yoga, con el mundo de Oriente, de Occidente, también los koas. A veces siento que soy un puente entre el mundo, el hemisferio racional y el hemisferio derecho del cerebro. Luego también un puente entre la cultura latinoamericana y la cultura hispana. Y luego también un puente entre América y Europa. siento que estoy conectando a mucha gente del desarrollo personal y espiritual de ambos continentes. Así que eso es lo que estoy viviendo hasta ahora y te agradezco mucho, ¿no? Bueno, muy interesante. Has dicho cosas muy interesantes. Ahora me viene cuando has hablado de la niñez, que una caja de cerilla se convertía en un coche. Es decir, el conectar con ese niño interior que ve más allá de lo que con los ojos físicos se ven, que se divierte, juega y ve más allá. El otro día que vino una prima a verme y vino con su hija y estuve toda la tarde jugando con ella y con un cubilete y un trocito de una hoja estuvimos varias horas porque ella le dejaba la hoja y ya la cogía de mi mano, la metía en el cubilete y me encantó el decir cómo la sencillez de jugar y de ver más allá de lo que los ojos físicos ven y tu entorno es un juego. Como has dicho tú, bueno, en la actualidad hay más consolas y otro tipo de juegos que antes no había. Pero bueno. Y luego también has dicho cosas bueno, me alegro de tu experiencia con esta con esta con bueno, disculpad la pronunciación pero vamos, el Teta Healing que incluso ahora te has ahora colaboras poniéndolo de manifiesto. o sea, que quien quiera a través de ti experimentarlo también puede, ¿verdad? Sí, 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 doy sesiones de Teta Healing a todo el mundo por Zoom. Son sesiones de una hora y luego también quien desea aprenderlo y ser un terapeuta de Teta Healing para transformar su vida y la de los demás ayudándoles a través de las sesiones pues también puede aprender de mí en Teta Healing en ADN1. Teta Healing es una técnica muy potente canalizada por Viana Estival de Estados Unidos hace ya más de 20 años y a través del cual nosotros mediante una meditación guiada conectamos con la frecuencia Teta. La frecuencia Teta o Teta es una de las frecuencias del cerebro. Hoy en día la neurociencia ya está hablando en universidades, en empresas, en congresos y está diciendo a través del concepto de neurociencia lo que ya desde la antigüedad se explicaba desde el mundo de la espiritualidad desde el mundo de la información esotérica metafísica cuántica la ciencia de hoy es la espiritualidad de ayer es lo mismo ahora ya pues hay autores como Joy Dispensa el profesor remoto de Japón francés Jean-Pierre Garnier sobre el tema del viaje del tiempo en fin diferentes autores desde distintos campos no solamente la espiritualidad sino ya científicos científicos están validando el mundo de la energía el mundo invisible Joy Dispensa Joy Vitale etcétera etcétera confirman en sus conferencias libros seminarios que somos más que carne y hueso y que existe un mundo invisible que gobierna además todo lo que se ve en la materia en el mundo de las formas o dualidad y el Teta Healing lo que hace justamente también es confirmar todo ello pero desde una manera práctica experiencial imagínate todas las mañanas yo hago mis meditaciones me anclo a la tierra al centro de la tierra conecto con la madre tierra Pachamama Gaya y desde ahí activo y alineo mis chakras mis siete centros energéticos y desde ahí en una esfera de luz viajo hacia el centro del universo eso hago todas las mañanas y en las noches también y de ahí en el centro del universo atravesamos todos los planos hasta llegar al séptimo y es increíble el cambio energético que se siente cuando llegas a ese séptimo plano que es un estado de paz un estado de conexión un estado de plenitud no sientes nada no piensas nada solamente eres vibración estás consciente y luego empiezas ahí con tu mente a hacer unos decretos le pides al universo fuente origen Dios Espíritu Santo como quieras llamarlo que es lo mismo que te descargue unos sentimientos de saber lo que es lo que se siente por ejemplo la comprensión la intuición la bondad el amor incondicional lo que es natural lo que es natural lo que es natural esencial la responsabilidad luego el no juicio la comprensión de que cada ser está atravesando un proceso de evolución y que cada uno tiene programas además entonces el Teta Healing lo que hace es conectarte con tu mundo invisible y reconocemos desde ya que como ya la neurociencia también lo confirma a través de estos términos existe un mundo subconsciente existe una información que está dentro de cada persona que además gobierna la vida de esa persona que es el 95% de sus decisiones en todas las áreas salud dinero relaciones personales éxito etcétera y ese mundo esa dimensión subconsciente dentro de cada persona está siempre informado por lo que escuchó de niño a papá a mamá lo que se conversó en la familia la información invisible de los antepasados que nunca conoció pero que está dentro de los genes ya está o sea aquí está toda la historia de la humanidad en cada partícula infinitesimal partícula molécula átomo célula etcétera entonces por eso se habla pues que que toda esta información tiene que ser conocida por cada uno y luego también hay activaciones de miedos de bloqueos ¿no? porque en realidad hemos venido a evolucionar hemos venido a trascender nuestras sombras abrazándolas conscientemente y transmutar esas energías de sombras a luces ¿cuáles son las sombras? pues los miedos el miedo el miedo que tenía tu papá a escribir de repente a viajar o tu mamá a ser coherente y a decir lo que sentía a expresar sus emociones tú de niño pues el miedo que sentías con el profesor cuando no sabías la lección te bloqueabas todas esas cosas están en el hombre de 50 años de 60 años de 70 años de 100 años está en su subconsciente y ese que dirige su vida así que es responsabilidad de cada uno mirarse adentro detectar detectar cuáles son esas creencias limitantes o bloqueo de energía y luego transmutarlas en luz de miedo al amor sí esa es la esa es la tarea que libera y además que en verdad todo ser está realizando ese viaje a la conciencia de lo que es y ese darse cuenta ese observarlo incluso permitírselo o sea es decir porque muchas veces ya sabes que hay gente que oculta lo que siente oculta tal para bueno por determinadas obviamente otras creencias limitantes de no permitirse sentir y tal pero todo cuando tomas conciencia de esa aparente oscuridad de esa sombra le das luz con lo cual hay ahí una transformación la magia se da que no es magia solo es vibración solo es atención entonces hay otra cosa que hacer no pues entonces cada vez que ocurre eso hay que agradecerlo es un milagro sí y luego también aprendimos que en el mundo todo concebido como un universo cuántico en la vida otros concebimos que la vida se da en el marco de un universo cuántico y la gente nos pregunta ¿y qué es un universo cuántico? ¿qué es eso de un universo cuántico? ¿con qué se come? ¿cómo se entiende? el universo cuántico es una idea es una percepción de que vivimos en un mundo de información en un mundo de energías por eso ya Albert Einstein nos decía dentro de dentro de la materia está el vacío está la energía lo mismo que decían de oriente el yin y yang la luz y las sombras el hombre la mujer el norte y el sur entonces todo está conectado todo está relacionado y entonces la vida de las personas está regida por esa información de su aspecto invisible Carl Gustav Jung uno de los autores de psicoanálisis discípulos de Freud nos decía si tú no haces consciente tu información subconsciente o inconsciente seguirá dominando tu vida y le llamarás destino entonces la gente se pregunta ¿por qué siempre tengo que encontrar el mismo tipo de pareja? la misma mujer con diferente cara con diferente nombre con diferente nacionalidad o idioma pero es la misma ¿por qué? y las mujeres dirán encontramos los mismos hombres todos los hombres del mundo son así o son así no es que sean así o así es que cada uno atrae a las personas y circunstancias para su sanación y su transmutación ¿de qué? de miedos ¿qué miedos? miedos subconscientes que son tuyos de tu padre de tu madre de tu clan familiar y hasta de toda la sociedad entonces las relaciones personales especialmente las de pareja porque son donde vienen dos universos ¿verdad? en el caso de la pareja hay dos integrantes en el caso que sea una pareja de dos elementos dos personas se atraen el famoso enamoramiento existe pero ese es una energía que el universo hace para que como pegamento las dos personas se encuentren y quieran vivir o conectar sus vidas pero eso solamente dura un tiempo unos meses algunos hablan de tres meses seis meses nueve meses lo suficiente como para procrear y expandir la especie etcétera pero después con la convivencia empiezan a salir esos patrones invisibles que todos tenemos tu forma de dormir tu forma de bañarte tu forma de peinarte tu forma de tomar tu desayuno que tomas desayuno como lo tomas a que hora en que cantidades en que proporción tu forma de limpiar la casa tu forma de comprar las cosas tu forma de de ganar el dinero para unos será suficiente 100 euros para otros será insuficiente 10 mil euros en fin imagínate si para una persona es un universo de posibilidades y probabilidades imagínate dos energías en evolución cada uno con sus luces que son sus talentos dones cualidades y virtudes pero a la vez sus sombras que son sus bloqueos miedos creencias subconscientes limitantes se unen dos mega universos en una relación puede ser de pareja puede ser de vecinos de habitación hay amigos amigas que comparten un piso un departamento y vale pero ahí también se activa porque luego viene la forma de hacer las cosas entonces en la pareja se ve que de repente uno de los miembros de la pareja dice pero yo soy extremadamente limpio o limpia y ordenado ordenada dirán y tú eres todo lo opuesto que te pasa porque eres desordenada se junta la vida el universo es tan sabio que en ese proceso de apareamiento o emparejamiento mejor dicho de personas llámale jefe subalterno llámale pareja A y B llámale madre e hijas o padre e hijos y viceversa llámale vecinos llámale compañeros de trabajo llámale proveedor y cliente siempre el universo nos va a juntar con un opuesto más se da en la pareja más evidente pero en otras relaciones también entonces aparece el fenómeno que siempre vemos en las películas y en los casos de las sesiones de las terapias en donde el tímido es atraído por la extrovertida o viceversa y se gustan y se atraen y la extrovertida dirá me encanta lo tímido que eres me encanta lo callado que eres me atrae tu silencio me atrae tu 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 parquitud al expresarte eres misterioso y me atrae o viceversa y el tímido o la tímida dirá me encanta como eres loco me encanta como expones me encanta como haces reír a la gente me encanta me diviertes eres muy divertido ojalá pudieses acércame tú este espejo entonces se unen porque están con la misma herida en diferentes polos en la misma herida llama a la herida de la niña interior abandono injusticia traición humillación rechazo cinco heridas de la niña interior o niña interior y se unen ambos no lo saben pero tienen la misma herida pero en polos opuestos y cuando desaparece el caramelo del enamoramiento a las semanas o meses van haciéndose evidente esas polaridades entonces el gastador del dinero se junta con la otra pareja hombre-mujer porque esa es su opción que la persona que le gusta mucho cuidar el dinero y administrarlo y luego empiezan los problemas entre comillas problemas porque son retos y luego viene la que le gusta mucho la sexualidad y viene y se une con la otra pareja la otra persona que de repente es más es más tranquilo en el disfrute de su sexualidad no es tan intenso o intensa y luego se junta la ordenada extrema y pulcra con el desordenado que no le gusta nada más más que disfrutar el día y así tenga que de repente derramar el agua qué sé yo entonces ahí se dan lo bueno como has comenzado es que todo lo que ocurre colabora a sanar en consecuencia cuando eso se integra y se sabe más allá del concepto sino que lo tienes integrado todo lo que ocurre lo vives con la apertura de saber que tiene un sentido incluso con la gratitud de que te está haciendo transformar cosas y eso ya cambia tu forma de vivir con lo cual eso es lo que claro eso es pero eso es porque tú ya sabes porque tú ya estás en el camino del despertar y yo también pero antes Amado no era así Amado estaba en el mundo de las formas entonces la pareja que ha tenido Amado o la pareja que ha tenido pues habían roces ya porque esta persona es tan mandona porque esta persona es tan rígida si yo soy bueno y me encanta disfrutar el día a día y ser la fiesta de la casa y la alegría no se entendía no se entiende cuando tú estás lejos de esta información todavía no lo ves por eso la cantidad de divorcio la cantidad de separaciones la cantidad de juicios de peleas de rencores de resentimientos no te imaginas como los seres humanos cuando estamos en esa en ese no despertar de conciencia y cuando juzgamos al otro ¿no? diciendo pero ella es mandona o él es un gastador o ella es excesiva en el trabajo y él pierde el tiempo etcétera lo que fuera cualquier circunstancia si es un ciclo que se alimenta a sí mismo de inconsciencia claro exacto exacto es un pez que se muerde la cola o un hamster dando vueltas y la gente no sale de ahí y encima se divorcia se separa y encima cuatro años después sigue resentida o resentido rumiando el problema que cree que es un problema ¿no? rumiando la circunstancia que cree que es un problema y encima tratando de vengarse uno de otros o sea es un infierno sí que para quien lo vive desde ahí obviamente es como suelo decir el cielo o el infierno lo creas tú lo alimentas tú está en ti entonces obviamente quien vive desde ahí pues vive su particular infierno lo bueno es que la posibilidad de experimentar el cielo también está en cada uno y que eso se puede sanar obviamente sabiendo cerrar ciclos con conciencia sabiendo que bueno algunas algunas cuestiones pero obviamente cerrar esos ciclos con conciencia es fundamental para no estar ahí rumiando años después que me hizo esto y tal es que claro es que a veces pues y nos ha pasado nos ha pasado o sea aquí todos aquí aquí desde que hemos venido a encarnar aquí en este plano o sea nos ha pasado tenemos por eso por eso nuestras compañeras psicoterapeutas del niño interior y de las parejas se la ven también ahí con muchísima carga porque claro quien no tiene heridas del niño interior o niña hombre o mujer interior con su padre con su madre lo tienen los que no han tenido a papá los que son huérfanos o huérfanas los que papá se fue de la casa porque no soportaba los maltratos de la mujer o viceversa la mujer la mamá se fue porque no soportaba los maltratos del papá etcétera o sea lo tienen todos inclusive los que han tenido a su padre y a su madre todos los días en su mesa compartiendo pero se sienten heridos o herida porque papá está en casa pero es como si no existiera solamente va a trabajar viene, come, duerme y se va a trabajar otra vez entonces yo he conocido así de casos en cantidad donde mujeres y hombres han estado viviendo con sus padres todos los días de su vida hasta que salieron de su casa paterna, materna y guardan un resentimiento increíble con papá y de paso también con mamá o sea historias que luego tratan de buscar la sanación o su felicidad porque ni siquiera conocen de sanación intentando huir de ese mundo y oh sorpresa encuentran si son mujeres y son y son este heterosexuales encuentran o lo que fue en su pareja hombre o mujer el mismo programa del papá que les hirió por estar en casa y no atenderlas o porque fue ausente o porque se retiró de la casa o lo que fue y encuentran la misma herida tanto la mujer como el hombre sí pero eso ocurre porque es decir es es inevitable en el sentido de que una vez escuché una anécdota de una chica que decía que en la adolescencia sus amigas sus padres les ponían hora de llegada cuando salían de fiesta les ponían hora de llegada y sus amigas que tenían hora de llegada se quejaban es que mis padres me ponen una hora de llegada y ella decía y a mí me quedó el trauma el dolor de que mi padre no me ponía hora de llegada porque decía que confiaba en mí que me responsabilizara mis amigas me decían qué suerte tienes porque tienes un padre que no te pone hora y yo decía jolín vuestros padres se preocupan de vosotras os ponen hora es decir es decir vivas lo que vivas al haber identificación con la mente se van a crear traumas o dolor que luego tienes que sanar eso es y pero ahí esta parte de la belleza es decir aunque a veces obviamente es duro pero cuando te das cuenta que estás viviendo constantemente una sanación o como una de las frases que comento y comparto en las redes sociales que el destino mira de hecho está en la taza que el destino del hombre es conectar con lo que es y dejar de identificarse con la ilusión que crees ser es decir cuando sabes que tu destino es conectar con lo que eres y que todo lo que transcurre colabora a ello ya esos llamados traumas esos dolores padre madre y demás se van sanando y ya como tú también has dicho ya te das cuenta que todo se vive para ello con lo cual ahí ya empiezas a ver con otra visión pero si es anecdótico que vivas lo que vivas vas a encontrar razones por las que dejarte sí y lo mismo pasa con el amigo dinero estoy dando un seminario de dinero el amigo dinero es increíble pero muchos dicen esto es lo peor de la vida esto es la manzana podrida que llega a las casas las corrompe o a la vida del hombre o a la vida de la mujer esto es un papel esto no tiene conciencia es un papelito que está con sellos de un gobierno que se llama Banco Central de Reserva y está autorizado como un medio de cambio pero esto no es el demonio esto no es la sombra el sentido que le damos a las cosas a las relaciones y cómo manejamos nuestras emociones es lo que genera en la vida que sea el cielo o el infierno es la percepción y si nos vamos por ejemplo a un curso de milagros me encanta también practicarlo y aprenderlo más 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 todo es la percepción claro lo que para ti puede ser blanco para otra persona puede ser negro entonces el dinero también implica una relación nosotros tenemos una relación con el dinero una relación con el éxito una relación con el estudio una relación con la laboralidad o el trabajo una relación con el medio ambiente una relación con los hombres una relación con las mujeres una relación con la sexualidad una relación con el cielo y el cosmos y la vida y el todo entonces qué percepción tenemos pero desde el subconsciente porque hay gente por ejemplo en los seminarios miran cuando yo hago seminarios y eventos sobre la energía del dinero es increíble si le preguntamos a todas las personas quisiera ganar 10 mil euros al día todo el mundo dice sí qué hay que hacer levanta la mano vale pero si vamos a testar porque el Teta Healing trabaja con el subconsciente y hay una práctica de testaje vemos sorpresivamente sorprendentemente que a esa persona que le encantaría ganar 10 mil euros por segundo tiene programas subconscientes limitantes que detestan la energía del dinero y que para su persona y todo su clan familiar además el dinero es malo el dinero es sucio el dinero corrompe la vida de las personas malogra las familias te aleja de Dios te hace como tener excesos pecados a la holgazadería los siete pecados capitales increíble y el mismo dinero para la persona de al lado que la gente estamos el dinero significa oportunidad de hacer el bien hacer fundaciones eventos ayudar a la gente que cumpla sus talentos ayudar a los niños más pobres del mundo te das cuenta cómo es que el mismo elemento neutro ni bueno ni malo puede ser percibido es la percepción pero no es la percepción del cinco por ciento es del noventa y cinco por ciento que está dentro ahora cómo podemos saber qué percepción qué creencia tengo empoderante o limitante sobre el dinero sobre la gestión del tiempo sobre el escribir un libro hay muchas personas que tienen una creencia de que escribir el libro es súper dificilísimo y para otras personas es lo más fácil del mundo es hablar conmigo mismo me pongo a escribir a recordar a imaginar y es maravilloso y ahí escriben 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 y tienen cuatrocientos libres editados y tú te preguntas y dices pero qué y luego para otra persona es facilísimo ganar el dinero vendiendo sus productos o vendiendo productos de otros y otras personas que son muy talentosos van creando cosas y libros y eventos pero no pueden vender porque tienen la creencia quizás eso es un proceso la investigación del subconsciente es un proceso para saber qué creencias se están limitando yo tengo clientes que son muy talentosos muy muy creativos y son expertos en su tema pero a la hora de manifestar el dinero en sus vidas encuentran serias trabas no es que no sean inteligentes no es que no tengan un gran corazón y quieren ayudar a la humanidad sí son inteligentes son disciplinados se levantan a las cinco de la mañana hacen sus vídeos sus cosas sus productos infoproductos pero a la hora de materializar el dinero y vender hay energías invisibles subconscientes que la misma persona tiene dentro así que es un proceso es un proceso que hay que ir ingresando al subconsciente e ir detectando que quizás su bisabuelo de la persona tuvo mucho dinero era ganadero vinieron los ladrones lo secuestraron lo torturaron lo mataron y le quitaron todo el dinero esa información ya está en el clan de esa familia clan familiar de esa persona en donde dicen si ganas mucho dinero te van a cortar la cabeza te van a matar entonces como el subconsciente lo que busca es proteger subconsciente lo único que va a buscar es proteger tu vida y si para eso tienes que estar sin mujer sin hijas sin hijos sin dinero lo que sea lo va a manifestar en tu vida entonces la persona puede ser hasta muy espiritual como tú muy bien decías en nuestro medio tenemos amigos y amigas que son muy espirituales pero también a veces se tienen la creencia subconsciente no lo digo ya consciente subconsciente que es lo más importante 95% de las decisiones que el dinero aleja de Dios y en vidas pasadas quienes queremos la reencarnación pues hemos sido monjes hemos sido monjas hemos sido frailes más templarios imagínate yo he tenido que limpiarme un montón de energías porque cuando tú ingresabas a la iglesia católica y hasta ahora también haces tres votos voto de pobreza voto de castidad y voto de obediencia y yo ahora veo cantidad de terapeutas que tienen esos programas me dicen amado pero yo tengo un deseo amo a la humanidad amo al cielo amo a la tierra amo a la pachamama la madre tierra perfecto pero no puedo vender mis cursos no puedo vender mi libro no puedo vender mis sesiones algo me está pasando vale vamos a testar y pues en una vida pasada como se llama vino el señor Torquemanda de la santa inquisición hace siglos las detuvieron las torturaron las aprisionaron y al final los quemaron vivas tremendo trauma shock memorias de dolor que están ahí en su subconsciente porque tenemos información también de las vidas pasadas entonces claro tienen un mecanismo que dice yo ayudo a la luz ayudo a la espiritualidad pero no me expongo porque si no me van a quemar viva otra vez no quiero sufrir exponerme es sufrir me van a perseguir me van a denunciar me van a juiciar me van a condenar y me van a matar imagínate lo potente que es la información cuántica de su inconsciente y como su inconsciente de esas personas es proteger tu vida a costa de todo y que no sufras pues dices nada o sea no vas a tener energía divorcio con energía al dinero pero y tú le explicas pero ya estamos en el siglo XXI ahora puedes hablar y mira a fulanito y a sutanita y cómo venden sus libros y ganan millones de dólares y de euros sí, sí lo entiendo y lo quiero con mi 5% pero mi 95% no sé qué me pasa que me bloqueo algo lanzo mis campañas mis libros mis sesiones y no viene nadie o vienen personas que no pueden pagarme ese es el mundo invisible que gobierna la vida de las personas y no digo que no amen a Dios no digo que no amen al universo ni que no se sientan conectadas con la vida y la tierra y las energías lo que pasa es que es un proceso de sanación hasta que lo veamos y lo entendamos y trabajemos esa parte en este caso con el método de Theta Healing pues esa persona no va a detectarse y mucho menos no va a transmutar esas creencias subconscientes limitantes claro bueno aquí podéis ver la web del compañero para poneros en contacto con él con las cosas que hace y cómo colabora y sí bueno cuando hacía el taller de creencias limitantes hablar de aparte de hablar de muchos tipos de creencias entre ellas la invitación de cambio de palabras como otra que no hay problema que decía todo son circunstancias catalogar algo como un problema obviamente es una interpretación y entonces cuando lo has dicho me reía por dentro digo mira que bien que lo vuelva a poner de manifiesto y también creencias limitantes en el mundo llamado espiritual que va a ver las islas y el tema del dinero que es energía además cuando has expuesto casos cómo vives con eso y qué haces con ese dinero y además cómo lo originas desde qué origen cuál es tu porque todo es vibración cuál es tu pretensión tu origen del hacer y en mi caso por ejemplo cuando pues el libro Viaje a la Divinidad que el potencial es que se venda a millones pues ese dinero esa energía es para seguir colaborando en la expansión crear una fundación seguir colaborando entonces claro estos encuentros del canal Nunca Expansión yo voy con Amado tanto escuchar es importante escuchar lo que se está diciendo como observar si lo que se está diciendo en algún nivel te toca porque es posible que colabore a transformar cositas entonces cuando siempre cuando siempre digo conectar con vuestra versión expandida pues es daros cuenta de esas cosas y obviamente bueno con naturalidad confianza entrega implicación y aceptando lo que va transcurriendo pero pero bueno es muy interesante las cosas que estás diciendo y cada uno ya tiene que observarlo a ti bueno como trabajabas como abogado allí estabas en contacto y tu situación económica en ese momento has dicho que estabas con ministros y políticos y demás que también te intuyo te vino muy bien en el sentido de lo tengo todo en cuestión material pero a la vez siento una especie de vacío con lo cual es un indicativo que algo hay de transformar con lo cual la abundancia económica no te da un bienestar pero si te vas al polo opuesto de rechazarla cuidado porque estás haciendo lo mismo en otro nivel exacto exacto amigo pero fíjate como abogado en esos puestos ganaba muy bien un sueldo pero tenía la creencia subconsciente que el dinero se va como agua y un día lo descubrí aquí en España porque ya cuando tú estás en este mundo de la conciencia empiezas a darte cuenta de tus pensamientos el pensamiento es más veloz que el rayo y estaba yo sacando haciendo una transacción en el banco y salgo del cajero bancario y me viene una frase de mi madre que decía el dinero se va como agua wow como yo tengo mi bitácora de vuelo agarro mi móvil y me pongo ahí testarme el dinero se va como agua recuerdo de mi madre gracias chau entonces claro y cuando tú estás a ti empiezas ese camino al despertar empiezas la autoobservación y la mirada cuántica de todo lo que te pasa y de todo lo que te sucede porque a la vez no solamente son pensamientos sino también son situaciones todo lo que viene a tu vida es un espejo situación o persona y muchas veces seguramente te ha pasado ¿no? cuando tienes clientes en una sesión las heridas las creencias limitantes de los clientes o lo que tengas que trabajar en esa sesión cuántica energética con el cliente o la cliente también tiene que ver contigo te toca algo algo hay ahí porque son nuestros espejos en algo quizás no en todo pero hay información que te ayuda a sanar también desde la mirada cuántica y luego ya con más sumándole las las técnicas o métodos que cada uno trabaja entonces claro pero luego no creas o sea saltarme de ser un abogado formado en pre y posgrado en mi país ahora ser un terapeuta y ser un instructor de un método cuántico también tiene sus bemoles o sea entonces mi cerebro el cerebro se hace un ocho porque hay mucha gente que ha hecho reconversión empresarial hay mucha gente tengo una amiga que es de México es miembro de la Liga Internacional de Líderes no voy a decir su nombre por tema obviamente de reserva pero es auditora contadora de empresas actualmente sigue siéndolo pero también trabaja temas espirituales entonces claro ahí cuando tu cerebro se hace un ocho tu cerebro pero que eres eres abogado eres terapeuta y luego viene el juicio y el autojuicio y la autocondena y dice ¿y qué pasó? esa vocecita del gollum que te dice que es el ego que te dice pero has estudiado seis años de derecho pregrado dos años de maestría ya van ocho dos años de doctorado ya van diez y luego todo el ejercicio profesional que son casi veinticinco años que has hecho con tu vida y el ego te empieza a hablar muy sutilmente que son las creencias limitantes las sombras y te dice pues ¿qué vas a hacer ahora? y encima estás al otro lado del mundo y aprendiendo a pescar ahora eres pescador ¿qué quieres de tu vida? entonces hay muchas cosas que van fluyendo pero es muy importante estar en el centro este camino de la espiritualidad es estar en un kayak o estar ahí como en un cable y estar con tu varita y estar dando qué pensamiento tengo en cada paso y es increíble el proceso al inicio te desestabiliza mucho pero gracias a que hay muchas herramientas en mi caso yo me lo trabajo a diario con Teta Healing doy fe de ello y vamos avanzando más pues claro empiezas a ir mejorando en todas las áreas de tu vida y empiezas a ir sanando porque luego también vienen pruebas el universo antes de darte una misión mayor te prueba te testeas como un examen de grado si frente a un conflicto llámale un juicio injusto llámale una quiebra económica llámale una enfermedad llámale una separación de pareja llámale la muerte de alguien cercano llámale a cualquier cosa una multa del gobierno lo que fuere una multa del coche lo que fuere son pruebas son testeos para ver si has aprendido y vas a seguir vas a pasar a un siguiente nivel ¿con qué reacciones? con el cerebro reptiliano de sobre de supervivencia y ego y caos y confrontación pues de tu equilibrio tu paz tu centro sabiendo que no hay nada externo que te pueda hacer daño sabiendo que la persona que te está haciendo ese perjuicio o daño llámale gobierno persona expareja lo que fuere le está haciendo desde su estado de conciencia y te perdonas por ahí por juzgar y la comprendes o lo comprendes y le envías amor incondicional diciendo que espero de corazón que salgas de ese rencor ese resentimiento o esa injusticia en la que estás y que seas feliz la elección está en ti por eso el examen es para ti por eso hay gente que me dice pero amado tengo mi prima que es espiritual que es reiki que es yoga que es PNL que es coaching que es de neuroemoción que es terapeuta de Los Ángeles que medita todos los días y tiene unos problemones y juicios y cosas son pruebas primero que nadie puede juzgar pero segundo si le está pasando son sus pruebas son su testaje la vida el universo te testea hay mucha gente del desarrollo personal y espiritual que me dice amado estoy con crisis económica no sé qué hacer ya quiero dejarlo todo y volver a mi trabajo anterior tu prueba a ver si verdaderamente entre otras cosas la posibilidad de que si verdaderamente confías en lo que haces si y bueno muchas muchas cuestiones que cada uno tiene que ir observando pero claro crees en lo que haces eso es claro o sea estás seguro de lo que estás haciendo de corazón lo estás haciendo desde dónde estás haciendo las cosas y luego también hay gente que me dice pero amado yo me esfuerzo y hago cantidad de vídeos y tengo un like y tengo dos seguidores y mi perro y mi gato y mi respuesta es no esperes seguidores tu hermana tu energía con todo tu amor y ese mensaje llegará en el tiempo y espacio y forma adecuada a las almas afines no hagas las cosas por buscar millones de seguidores ni por ser qué sé yo el nuevo Brian Ways o el nuevo Wayne Dyer es fundamental no hacer por buscar un resultado determinado sino primero que el origen sea sea el que es esa alta vibración esa coherencia y desde ahí obviamente se empieza todo a manifestar pero claro hay que pasar ciertas cosas una de las frases del libro Viaje a la Divinidad que es muy poderosa es si vives con amor y paz nada te faltará eso es eso es confianza entrega y eso no significa que que ciertos caminos vayan a ser bueno pues interesantes vayan a ser que tengas que sacar tu fuerza tu valor tu coherencia tu entrega tu implicación pero si verdaderamente confías si tu origen del hacer es natural de origen de esencia vas a encontrar esa fuerza aunque esta es la voz de esa creencia limitante de no vas a poder y tal con amor le puedes decir de esto tú no sabes nada así que hasta luego pero claro ahí es ahí está una de las cuestiones de la vida que también tiene su belleza por cierto claro claro es que son muchas los orígenes de las creencias limitantes que al final son energías por ejemplo está el famoso ese famoso síndrome del impostor que hablan los coaches los delapéutas cuando recién empiezas en algo sea como abogado sea como albañil sea como músico sea como vendedor de verduras vendedor de pernos tuercas sea como vendedor de carros de coches o sea como gerente de una planta agroindustrial o gerente de un banco o como terapeuta como cualquier actividad de la A a la Z en el mundo material en el mundo espiritual hay una creencia que se filtra muy sutilmente que la psicología le llama el síndrome del impostor que a pesar que sabemos algo y como dice Raymond Sassos si tú ya sabes algo más que tu cliente ya eres un experto y un especialista sobre ese algo más y puedes asesorarlo porque para eso todos nos asesoramos entre todos y nos ayudamos o sea no se te pide que seas el non plus ultra el cum laude de todo lo que lo que existe en la vida y en el cosmos porque todos estamos en una escalera todos estamos avanzando en una escalera cuántica invisible energética y todos colaboramos entre todos eso es eso es y todos nos ayudamos nos colaboramos entre todos fíjate yo tengo también un sueño que un día este amiguito dinero que en mi reto le llamo amado dinero para que la gente entre en click y diga wow pero no es que sea un hedonismo del dinero yo tengo el sueño que un día esto desaparezca que en realidad mi sueño mágico es no necesitar del dinero ni de nada que lo reemplace o sea que no exista un medio de intercambio sino una sociedad libre en donde todo lo que nosotros querramos que en realidad así es el universo lo pidas y se te dará y no va a haber excesos no porque en ese estado de conciencia obviamente que de hecho se describe en la novela que escribí cambio consciencial pero dentro de muchos años lo decía como dicen tener tranquilidad que eso todavía la humanidad no está preparada pero claro de forma equilibrada y natural ya con un estado de conciencia en el que nadie busca aprovecharse en el que hay conciencia de verdadera unidad en el que hay conciencia de que lo que necesites lo tienes pero no buscas aprovecharte y además sabes que hay una unión que tu bienestar está relacionado con el de todos claro ese estado de conciencia puede hacer que ese método que desde alguna perspectiva puede ser incluso primitivo pero obviamente como dices tú no rechazándolo porque mientras esté tiene su utilidad porque si no fuera útil no estaría ¿por qué? porque todo lo que ocurre está para sanar está para ser utilizado con conciencia y todo colaborar al destino del ser humano que es conectar con lo que es entonces no hay que rechazar si rechazas algo de la vida en algún nivel te estás rechazando a ti porque no hay separación con lo cual imaginaos que importante es darse cuenta de eso sí totalmente totalmente y fíjate que en esta búsqueda también o sea es que yo siento que soy un puente siempre entre el mundo material y el mundo espiritual por toda la información que tengo y he creado un sistema que se llama la rueda de la abundancia donde este amiguito ya no va a ser un problema ya no es un problema este amiguito viene solo en forma divertida además donde no necesitas trabajar ocho horas las personas no necesitan trabajar ocho horas o diez o veinte horas al día para obtener este amiguito y esta rueda de la abundancia quienes quieran conocerlo el sistema ya está empezando a dar muchos frutos y es algo totalmente novedoso y muy divertido y muy fácil es increíble como podemos romper paradigmas así y dirías pero qué o sea ha estado aquí ha estado aquí frente a mis ojos todo el tiempo y no lo han visto entonces quienes deseen también aprender sobre este método de la rueda de la abundancia que es muy pero muy simple y muy eficaz y ya está transformando la vida de las personas pues escríbanme escríbanme ahí mensaje a mi página web mensaje de texto y los ingresamos a un grupo de whatsapp donde estamos haciendo esta transformación de las personas que es un método sumamente sencillo no se ha visto antes y fíjate que yo me reúno con muchos terapeutas y conferenciantes de habla hispana de todo el mundo con argentinos con chilenos con bolivianos con peruanos venezolanos colombianos americanos rusos todos en habla hispana no hay claro entonces cada uno dependiendo de las herramientas que le dan digo vale esta herramienta va a transformar la vida de millones de personas vamos a salir de lo que decía Robert Kiyosaki la rueda del hamster en su curso en su libro del padre rico padre pobre en inteligencia financiera vamos a vivir solamente nuestros talentos y nuestros hobbies pero para eso es que es que es ya sabes como en la actualidad que siempre digo hice un artículo que es la oportunidad de transformar este momento de auto observación y demás pero es que se van a transformar paradigmas vamos lo que antes llevaba años a años integrar que había compañeros de aquellas épocas que se iban a cuevas durante años ya no hace falta ya ya se va a transformar se están transformando paradigmas y eso sí con todo amor siempre lo estoy diciendo porque lo siento como verdad quienes se arraiguen se sigan arraigando paradigmas antiguos van a sufrir mucho pero quienes se integren en los nuevos paradigmas entre otros está la colaboración y y el escuchar tus talentos tus capacidades creer en ti para la expansión general va a haber una experiencia de libertad interior espectacular o sea es un momento es un momento maravilloso para vivir totalmente no totalmente entonces si entramos en este círculo de la abundancia no vas a tener que trabajar ocho horas diarias vas a hacer lo que te plazca vas a hacer tus hobbies vas a tener ingreso y forma muy fácil divertida legal y encima vas a poder ayudar en una conciencia expansiva a cantidad de personas es sumamente fácil divertido legal y encima amigable total así que ahora sí nos toca escribir en un cuaderno todo lo que queremos hacer todo lo que queremos hacer todos los sueños que quiero viajar a tal lugar anótalo que quiero hacer tal evento anótalo que quiero escribir tanto libro de tal cosa anótalo todo eso es importante porque también es importante que la energía del dinero que es manifestación de la energía de la abundancia la abundancia es más plena más completa la abundancia es todo es salud es buenas relaciones con las personas es buena relación con el amigo dinero etc entonces somos abundantes el tema está en cómo lo materializamos cómo lo aterrizamos a la tierra cómo lo cómo lo vamos bajando todo ese derecho o sea ese merecimiento de ser abundante entonces para eso para eso estoy estoy creando ya ese sistema que te digo y que pueden comunicarse conmigo a mi messenger messenger no es este mensaje texto de la página web sí aquí se puede ver tu web perfecto y los compañeros van a poder informarse bueno muy interesante lo que estamos compartiendo los anuncios aquí presentes son colaborativos tienen un sentido en su sector en su área y en su ámbito llegar a ser hermoso no toma ningún tiempo no es la belleza de la piel es esa belleza que exalta la verdad puede ser bello al no guardar ningún pensamiento en tu mente mantener el pensamiento en tu mente te hace feo no es hermoso cuando no hay pensamiento la luz interior brilla a través de los poros haciendo que tú y todo el mundo sean hermosos cuando Buda alcanzó la libertad se volvió tan hermoso incluso físicamente también amado en tu web que aquí podéis ver se puede ver que también colaboras en asesorar para que cada uno encuentre su misión de vida y aprenda a ser consciente de los talentos que tiene cosa muy cosa muy importante también como lo desarrollas cuéntanos si muchas gracias mira en realidad mi ejercicio profesional como terapeuta desde la frecuencia Z con el Theta Healing he establecido cuatro servicios específicos un primer servicio es libera tu mano luz ese es un tema muy cuántico muy espiritual que tiene que ver con energías de seres de otros planetas nosotros hemos tenido experiencia yo mismo me he testado y ha habido una serie de información a través de las cuales se logra determinar si una persona tiene algunos llamados lo que se conoce desde el punto de vista humano como implantes extraterrestres que limiten la conciencia o limiten las posibilidades de la potencia del ser humano entonces esa área libera tu mano luz es muy muy pero muy potente y muy liberador estoy también ayudando muchísimo se me permite ayudar a muchas personas especialmente terapeutas porque este es un tema que se tiene que manejar con gente que ya conoce del mundo espiritual que por lo menos es terapeuta es coas que sabe de estos temas y que tienen serios bloqueos energéticos para hacer para materializar sus misiones de vida luego tenemos otra área que es muy bonita que es acerca de la misión de vida lo que acabas de comentar encuentra y disfruta tu misión de vida que es acerca de los talentos los dones las cualidades las virtudes y luego aterrizar todo ello ya en determinados productos y o servicios para que las personas vayan aterrizando las ideas porque muchas veces las personas tienen ideas sueltas mira a mi me gusta pintar a mi me gusta pasear a mi me gusta viajar a mi me gusta cocinar vale pero entonces todo eso hay que dar una forma y hay que aterrizarlo y al final sale como un infoproducto o un servicio o lo que fue luego tenemos otra área que es el área de las relaciones de pareja nosotros como somos energía tenemos programas subconscientes limitantes y empoderantes entonces los programas subconscientes limitantes bloqueos creencias limitantes etcétera son como heridas entonces en la sociedad en este mundo de la matrix tercera dimensión desde la perspectiva de las parejas sentimentalmente hablando existen un tipo de personas con otro tipo de programas y son como a ver vamos a ponerlo como si fueran depredadores emocionales energéticos y van a la casa van a cazar a personas que tienen energías más sublimes que son más crédulas y que son más altruistas por decirlo de alguna manera pero que lamentablemente tienen heridas de autoconfianza heridas de niño interior heridas de falta de amor propio falta de seguridad y como eso es tan sutil y tan sublime las personas que tienen los programas de cazadores llamémosle así o depredadores no se sabe cómo pero saben perfectamente quiénes quiénes son más bondadosos o bondadosas y van a la casa entonces son los llamados depredadores emocionales lo que la psicología actual los conoce como los psicópatas que son narcisistas que son egocéntricos y que utilizan una serie de artimañas y parece que son cortados todos por la misma tijera o sea hay un modus operandi en la relación de pareja entonces de suerte tal que la persona que recibe un bombardeo amoroso de la mañana a la noche y empieza a caer en un círculo de dependencia emocional con referencia a estos depredadores emocionales pues empieza a tener serios problemas en su vida ya no solamente hablamos de que no encuentra correspondencia con el sentimiento del amor sino que no encuentra ya un sentido en la vida porque su vida se les ha vaciado se les ha quitado el sentido de vivir y se encuentran de pronto en una relación tóxica de dependencia emocional en donde no tienen brújula para su propia vida y su propia misión de vida entonces ese es el área de liberate de seres tóxicos ¿vale? estamos en un mundo de dualidad o sea a nosotros se nos dice todos somos hermanos todos somos luz todos somos perfecto pero como es un mundo de dualidad la tercera dimensión matrix lo manifestado hay dualidad así que claro existe existe el bien y el mal por eso existen los arcángeles y los otros entonces vienen los ángeles y los otros por eso existe arriba y abajo al norte sur al frente arriba y abajo izquierda derecha es un mundo de polaridades hasta la quinta dimensión entonces también existe entonces no se sabe cómo pero estos seres seguramente también vienen con otros tipos de energías que los controlan o manipulan saben distinguir muy bien son como tiburones en el mar que saben que a miles de kilómetros hay una persona hombre o mujer que tiene una herida en la pierna y que está sangrando y vienen a toda velocidad y ojo mucho ojo también este tipo de personas están en muchos seminarios y eventos de desarrollo personal o sea saben dónde está como se dice la carne buena ¿no? entonces vienen a tratar de de perturbar esas misiones esos dones cualidades y virtudes no conozco uno y conozco muchos casos así personas que están en la espiritualidad y que lamentablemente tienen una pareja que no está en el mundo de la espiritualidad o que aparentan estarlo pero que su finalidad es distorsionar las energías bloquear no solamente a la persona ya sino ya a la misión que trae esa persona en este plano para este tiempo y espacio así que ese es un tema muy muy importante también para trabajarlo lo trabajamos desde el Teta Healing porque si tú no tienes si la persona no tiene el carácter la información cuántica interna de víctima los otros pasan por tu lado y no te huelen no conectan no hay match entonces eso pasa por un empoderamiento personal trabajar en parte de las relaciones personales que importante hay vibración alta ya sabéis eso es claro entonces cuando tú te empoderas cuando tú sanas tus heridas estás al lado de un tiburón gigante y no te va a oler ni te va a tocar ni se va a sentir atraído por ti y no vas a no vas a manifestar esa relación en tu vida entonces yo he pasado por eso yo ya he pasado por eso entonces yo ya he detectado entonces cuando vi información en vídeos y en libros dije wow parecen cortados por la misma tijera todos son como unos robóticos que están por ahí pero bueno ok entonces ese tema es puntual ya está y luego vemos el cuarto tema que también me apasiona que es la relación con este amiguito que decíamos de la energía de dinero que le llamo el sector del amado dinero así que esos son cuatro son cuatro las áreas que yo manejo desde el Theta Healing y donde también combino otros métodos como la Angeloterapeuta Cuántica que también lleva un seminario luego también otro tipo de seminarios que he llevado así que esas son las cuatro áreas que me que me estabas preguntando sí bueno justo te iba a decir que bueno aquí abajo ya podéis ver su web y o sea toda persona que que quiera información a través de tu web la puedes sacar y te puede escribir con toda confianza a tu email y tu email sí claro que sí ahí hay un enlace directo a whatsapp y también al correo encantado claro que sí genial bueno pues aquí está toda la información en su web del compañero amado muchas gracias por este compartir pero antes de concluirlo vamos a una sección que se llama se llama preguntas para escuchar escucharse en la que te voy a realizar algunas preguntas y con la invitación a que quienes están escuchando aparte de escucharte se pregunten esas preguntas a sí mismos y se respondan a sí mismos aparte de escucharte que seguramente sea muy interesante pero siempre uno se tiene que hacer esas mismas preguntas así que esta es la sección preguntas para escuchar bueno hablando contigo y como he leído la presentación presidente de la liga internacional de líderes pues la siguiente pregunta para ti en concreto ¿qué es para ti ser un buen líder? ¿qué cualidades tiene que tener? porque también los paradigmas han cambiado para los líderes pero cuéntanos sí para mí el líder es ejercer un liderazgo con uno mismo por eso cree esta comunidad cuando se habla de liga internacional de líderes es un grupo de líderes personas que ejercen su propio liderazgo no el liderazgo de un grupo una empresa una nación una política no 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 es un autoliderazgo en donde cada uno es jefe de su propio destino creador de su propia vida capitán de su propio barco o avión y donde uno tiene que saber todos los días que se sube a pilotear el Boeing 747 de su vida y en donde estás ahí te pones tu borrito azul con blanco y vienes ves el horizonte y empiezas a prender todos los botones los enciendes empiezas a ver una serie de tacómetros y de agujitas que se van moviendo y son todas las áreas de tu vida tú empiezas entonces lo que tienes que hacer es conectarte con la fuente con Dios creador fuente universo origen como quieras llamarlo y que es el combustible además de tu día a día y además que tienes un GPS tú tienes un destino estás en el punto A y quieres ir ese día al punto B entonces trazar esa hoja de ruta y saber que hay indicadores para que te digan si es que durante el día estás yendo definitivamente a donde quieres llegar fluyendo además con las circunstancias de la vida porque puede haber tempestades pueden haber qué sé yo diferentes situaciones climáticas imprevistos que en la misma vida te lo va poniendo pero que sabes sortearla de la mejor y más elevada manera con fe en tu divinidad con fe en que estás sostenido guiado y protegido por la fuente origen creador de todo lo que es y que además vas a tener las herramientas para poder enderezar el destino la brújula de tu vida para completar esa meta que tienes durante ese día entonces eso es en forma muy gráfica lo que podría decir ese es el auto empoderamiento el autoliderazgo y tienes que ser muy compasivo también sabiendo que así como tú estás evolucionando los demás también y que algunas respuestas no te gustarán de buenas a primeras porque la otra persona o circunstancias no están en ese estado de frecuencia pero para eso viene el superpoder que tienes de la empatía comprendiendo que tú también lo hiciste así hace mucho tiempo y que cada uno lo hace lo mejor que puede eso es ¿qué es para ti la vida? la vida es energía para mí la vida es la energía es este abrazo infinito fuera y dentro y dentro de mí pero más dentro de mí porque al final si tenemos la mirada cuántica el universo es un reflejo de nuestra energía según la mirada cuántica del universo cuántico nadie más existe en este momento tú eres mi espejo tú eres mi referente y me están reflejando muchas cosas mías y has aparecido en mi vida porque llega el momento para encontrarnos o reencontrarnos y eso obviamente un plan de alma hemos pactado encontrarnos hoy 8 de noviembre de 2021 hacer esta entrevista y así con todas las personas y circunstancias para mí la vida es fluir con conciencia sabiendo que soy que existo y que manifiesto todo lo que me pasa en la vida en el día a día y que todo me lleva a mi evolución hacia la luz ¿qué es para ti la muerte o la llamada muerte? para mí la muerte es irnos de fiesta se acaba el colegio y llegas a la universidad es la vuelta al origen es la vuelta al hogar se acaba la tridimensionalidad se acaba la corporidad se acaba las limitaciones entre comillas limitaciones de esta dualidad y cuerpo cuerpo biológico biotraje y retomas a plenitud con tus hermanos y hermanas en la casa del padre o el universo como quieras llamarlo un momento en donde solamente es placer gozo paz infinita conexión infinita y en donde nos abrazamos todos después de del estreno de la obra del teatro y nos vamos pues a comer una rica cena con buen vino y a disfrutar decimos oye me encantó la hiciste muy buena como padre como madre como juez como expareja o lo que sé lo hiciste bien 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 me moviste mucho pero bien 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 entonces eso para mí es la muerte o sea tras la muerte no está pues el el dios Anubis ahí con sus con sus colmillos de los egipcios que de repente nos decía pues vamos a juzgarte si has hecho bien o mal en realidad no le tengo miedo a la muerte antes sí antes sí quizás lo veía con un enfoque mucho más de balanza de karma para mí ya yo he trascendido el tema del karma o sea no puedo concebir que exista un karma desde un amor tan misericordioso como es el padre del creador del universo hay responsabilidad sí pero karma con ese miedo con ese terror de que ese miedo al castigo esa culpa o autoculpa o autoexigencia hasta niveles sigue siendo en algún nivel una creencia limitante que uno se la se la cree hacer suya y alimenta el infierno que él mismo está creando total total bueno que has dicho que la muerte es una fiesta y todo demás el ánimo por seguir fuera de la fiesta en esta vida es decir vamos a vivir la vida con el regalo que es y luego ya viene sin prisa vamos a disfrutándolo todo y aprendiendo y demás ¿qué es para ti vivir conscientemente? vivir conscientemente es saber quiénes somos somos energía que no somos este personaje que no soy amadito es aire abogado de 25 años de 50 años de edad que que no me creo que soy un super hombre aquí o sea soy un ser de luz soy un ser de luz en conexión con todo y soy feliz con una brisa con un sol con una lluvia con unos rayos y truenos con unas estrellas me da igual estar aquí en Europa o en África en un palacio de Versalles en París o una chocita más pobre de los Andes del Perú o del África soy yo o sea nadie va a poder quitar esa conexión con la fuente con el origen nadie jamás o sea ya tu bienestar no depende de las estrellas claro que no claro que no porque además yo ya he pasado por eso y cuando a veces se cae en eso en identificarnos con el confort ahí viene también la dependencia energética porque si algo cambia sufres es como que no puedes depender de nadie ni de la pareja ni de papá ni de mamá ni de tu hija uno ni de tu hija dos ni de tu hija quinientos ni de la universidad ni de la corporación ni del coche te viene un terremoto se acabó todo y tú dices se acabó mi vida porque estabas identificada identificado con ese con ese externo pero bueno tu vida la energía tu paz tu felicidad está dentro de ti independientemente que estés con corbatita que me encanta estar con corbatita me gusta me gusta mi personaje ¿no? y alguien me dirá pero mamá ¿por qué no te pones una túnica blanca con una orela dorada? si fuera oriental quizás si pusiera cada una ¿cómo le llaman? los hindús no sé algo pero cada uno tiene su estilo me encanta me encanta porque para mí es sentirme cómodo si me invitan a una fiesta a una gala o me dicen vamos a ver una ópera que me encantan las óperas me voy me voy con mi traje pero no me creo el personaje ojo lo disfruto es más lo vemos así como vamos a una fiesta y me encanta y está bien y además para mí es una consideración y un respeto para lo considero así para con quien comparto y ya está simple es solamente eso ahora que dices lo de la ópera mencionar que bueno a mí me encanta el arte y que el arte es una expresión de la esencia o sea que disfrutad a quien lo perciba es así vamos a disfrutar del arte de la ópera teatros musicales una película que en las películas hay películas que transmiten unos mensajes impresionantes la vida está para disfrutarla comparte una creencia que ya no tienes y con la que te identificabas en algún momento es decir ¿por qué planteo esta pregunta? aparte de un ejercicio de observación tanto para ti pero también para los que escuchan para que se den cuenta que ahora hay creencias que ya no tienen y no les definía no les daba un sentido de identificación tal como creían son más que esa creencia si han trascendido o transformado determinadas creencias y siguen viviendo incluso con más ligereza las creencias que ahora tienen pueden ser observadas e igualmente transformadas o trascendidas eso es fíjate yo tenía la creencia subconsciente limitante no lo sabía pues me testé como el tetahili que el amigo dinero que el dinero me alejaba de Dios y que por lo tanto era malo que la vida espiritual era desechar esto y era opuesto a esto ahora no ahora digo este amiguito dinero amplifica mi misión de vida puedo ayudar y llegar a más personas y ese es un proceso me lo estoy trabajando me lo estoy trabajando estoy puliendo puliendo ese tema porque justo ahora en la parte material se necesita de alguna manera en el plano físico se requiere este elemento del amigo dinero así que a sanar a sanar cada día que los toque sí la verdad es que bueno ya hemos hablado bastante de ello pero sí la invitación a indagar sobre esa creencia llamada espiritual que en verdad todo es vida no existe tampoco la dualidad espiritual terrenalidad si eso lleva a rechazaros en algún nivel pero obviamente si es que el dinero es energía entonces bien utilizada y conscientemente utilizada lo que si es revelador es integrar que tu bienestar no dependa del dinero como de nada externo pero una vez tu bienestar no depende de nada externo ni del dinero puedes utilizarlo y además en abundancia si así surgiese totalmente de acuerdo o sea no no dependo del dinero pero pero no no lo aborrezco exacto lo agradezco lo valoro lo utilizo pero sin rechazarlo eso es eso es y sin dependencia genial eso es un mucho consciente de esa energía llamada dinero que es para ti el ser humano el ser humano somos seres de luz somos seres de luz somos un grupo privilegiado conectados con el amor del creador de todo lo que es la fuente y somos un grupo privilegiado en forma porque a la vez hay otras humanidades hay otras otras vidas en otros planetas y dimensiones tendrán otras formas pero todos sostenidos por el amor de Dios el creador de todo lo que es origen alfa y omega y nos une nos une nos une una historia en común y además también estamos aquí en este plano de la tercera dimensión en este planeta azul para esta hermosa escuela que se llama planeta tierra para seguir evolucionando eso es eso es y para concluir este compartir tan bonito muchas gracias la última pregunta ¿qué es para ti la divinidad o Dios la fuente la absoluta ya sabes cualquier término pero ¿qué es para ti la divinidad? para mí Dios es paz es amor infinito es sabiduría infinita y está en todos nosotros está en el hombre está en la mujer está en el perro en el gato en el delfín está en la araña en la lombriz está en todo o sea Dios está en todos todos somos Dios en forma materializados las plantas es la luz la bondad el amor infinito la paz eso es todo es divinidad manifestándose bueno pues muchas gracias compañero compañero amado el cual tienes ese nombre también es muy interesante compañero amado que eres amado como todo ser sintiente y muchas gracias por este compartir aquí podéis ver una vez más su web y ya habéis escuchado y como como colabora con en varias cuestiones ahí os podéis informar y poneros en contacto con él así que muchas gracias compañero por este compartir en el canal Lung Expansión si quieres decir algunas palabras para despedirte muchísimas gracias Lung muchísimas gracias y realmente te agradezco tu misión de vida tu energía transmites mucha paz me das mucha tranquilidad también y que hermoso que estás estamos en este mismo camino juntos y que hermoso también el habernos reencontrado así que desde allá te ofrezco mi amistad y mi hermandad que ya somos hermanos y pues a disfrutar este camino juntos hay muchísimas cosas para hacer y muchas energías que hay que transportar adelante y pues perfecto perfecto muchísimas gracias de corazón por este espacio a ti también gracias por tu disponibilidad tu accesibilidad y en unos días te llega el libro Viaje a la Divinidad y además obviamente hablamos para cuando surja algún compartir en algunas cuestiones pues celebrarlo y colaborar así que bueno muchas gracias compañero y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y escuchando gracias a cada uno y a todos y como siempre os digo aparte de que el miércoles que viene hay otro compartir conectar con vuestra versión expandida que la existencia lo agradece muchas gracias y hasta pronto en nunca expansión se permanece con respeto aceptando toda forma de ver la vida colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración no necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha a cada uno le toca discernir escuchar investigar y experimentar no necesariamente ira estirando tiene sonido NUNC NUNC unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. Pies en la tierra, corazón en lo celestial, conciencia en lo divino. Si quieres entrevistarle, invitarle a un congreso como ponente, que esté presente en un retiro, que conteste preguntas en un evento, ponte en contacto para organizarlo. NUNC fluireltodo.com NUNC transmite a través de retiros, congresos, convivencias, talleres, presentaciones del libro, en encuentros en los que contesta las preguntas de los asistentes. Puedes invitarle a cualquier lugar del mundo para que esté presente y transmita su vibración. NUNC unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. Pies en la tierra, corazón en lo celestial, conciencia en lo divino. NUNC unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. NUNC unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. Gracias por ver el video.